¿Qué tal? Esto es No Comment y en esta ocasión voy a hablar de historiografía. La construcción de la historiografía en sentido eurocéntrico puede comprenderse si se toma en cuenta que los historiadores de la antigüedad como Herodoto y Tucídides daban cuenta de la realidad a partir de la suya propia como griegos que eran, descartando, o mejor dicho, distinguiendo entre su cultura y la de los bárbaros, es decir, los que eran de culturas no griegas. Asimismo, la lupa europea vigilaba la edificación de un proceso civilizatorio que debía incluir leyes, un estado-nación y la evidencia de los hechos en forma escrita. Por ello, se consideraban como frágiles los registros históricos en cera, papiro o piedra encontrados en regiones como Egipto y Mesopotamia. El hecho de mostrar una parte de la historia que fuese conveniente a los intereses políticos, como ocurrió en Alemania en el siglo XIX, concurrió en dejar al olvido aquello que interfiriera en la unificación de la identidad alemana. La escuela teutona incluía el trabajo de Theodor Momsen, Leopold van Ranca y Barthold Georg Neuburg. El indicio de un cambio metodológico se dio con autores como Macaulay y Michelet, quienes optaron por la tesis de participación interpretativa del historiador en la construcción del relato histórico. La perspectiva nacionalista continuaba en pie, aunque con la diferencia que otorga el sentido crítico que había surgido con el valor otorgado a los documentos en la formación del historiador profesional. La comprobación de sucesos históricos es ejemplificada con la economía porque trataba con asuntos comprobables. Por ejemplo, era capaz de demostrar que la alza de los precios en un periodo previo era un fenómeno o un suceso historiable digno de estudiarse, como la batalla, el tratado diplomático o el episodio político privilegiado por la historiografía tradicional. La comprobación documentada de los hechos era antepuesta a la visión política que dominaba la historiografía del siglo XIX. En el siglo XX, la fundación de la revista de los anales que ocurrió en 1929 sustentaría las innovaciones de dicha metodología. Para entonces, el trabajo de autores como Marc Bloch y especialmente Fernan Brodel mostró la posibilidad de estudiar diversos procesos ocurridos dentro de un marco temporal específico, el periodo de larga duración que es obra de Brodel, manejado como margen de tiempo contenedor de historias interdependientes o singulares que conllevan a la comprensión del resultado final. Brodel atendió la zona del Mediterráneo en el siglo XVI procurando identificar las coyunturas a nivel social, económico y cultural. en dicho espacio geográfico para comprenderlo en el siglo XX. En la historiografía contemporánea, los investigadores han recurrido a elementos de la cultura popular o la oralidad para reconstruir las historias que quieren contar. La historia partía de lo particular para la comprensión de lo general, pasada primero por lo regional, antes de arribar a lo federal. Algunos autores que formaron parte de esta vanguardia fueron Johan Huizinga, Carlo Ginzburg, Arno Mayer y Mary Ritterbeard. De esta forma, la historia fortaleció sus nexos con otras disciplinas, especialmente con la antropología. Los historiadores trataron entonces casos poco comunes como la locura, la historia de las mujeres, la historia de la ciencia, la tecnología o de algún grupo étnico. En pocas palabras, nacía la historia cultural. Era el resultado de ahondar en las entrañas de un contexto sociopolítico global y abrirle paso a la narración de la vida cotidiana y las experiencias privadas de protagonistas históricos. Un costal de métodos cada vez más grueso que los historiadores contemporáneos hemos incluido en nuestro acervo personal. La información es del libro El oficio de historiador de Enrique Moradiellos, publicado por Siglo XXI en el año 1998. Muchas gracias y hasta pronto.